Mediante un comunicado, Alfonso Campo, actual personero de Bayupar, desiste de su aspiración por tercera vez al actual cargo. Teniendo en cuenta lo acontecido el día 8 de noviembre del año en curso, en la realización de la prueba escrita en el marco de concurso de personeros para la vigencia 2020-2024, me permito hacer las siguientes declaraciones. Primero, desde el año 2012 funjo como personero de Bayupar. Desde ese entonces, esta agencia del Ministerio Público ha sido reconocida por la institucionalidad y la ciudadanía, como una entidad diligente, cercana a la comunidad y activa en la defensa de los derechos humanos. Por esta razón y de manera desprevenida, teniendo el derecho a participar y a continuar defendiendo los derechos de los vallenatos, decidí poner mi nombre nuevamente en el escenario público para participar en la convocatoria publicada el pasado 27 de septiembre por el Consejo Municipal de Bayupar. Segundo, desde ese momento y sin existir impedimento legal, pequeños sectores políticos y de opinión basados en argumentos subjetivos manifestaron públicamente su descontento con mi participación. Esta situación sirvió en buena medida para avivar el ambiente de inconformidad con mi aspiración, la cual, repito, no estaba dada por la ley. Tercero, el día 8 de noviembre, cuando la prueba escrita ni siquiera había comenzado, uno de los participantes sin pruebas idóneas, más allá de su propio dicho, levantó su voz para señalarme de manera despiadada de un presunto fraude, generando caos en el salón e incitando a otros participantes a incriminarme causando agravios infundados a mi integridad personal. Cuarto, la Universidad de la Costa, el día 9 de noviembre, se pronunció frente a estos hechos señalando que, desde la verificación de identidad que se hace previa al inicio de las pruebas, varios aspirantes hacían comentarios tendientes a generar un ambiente negativo frente al proceso de selección. Se verificó el cumplimiento de los protocolos internos de la institución para la seguridad y custodia de las pruebas, el cual cumplió a cabalidad, por lo que para la universidad resulta inverosímil la afirmación que un participante tuviera las respuestas a la prueba de conocimiento. Quinto, después de este bochornoso incidente y una vez dadas las explicaciones a través de medios de comunicación, interpuse denuncio penal en contra de los señores Vladimir Flores y William Herrera, pues los mismos se han dedicado públicamente a ultrajar mi reputación, soslayando mis derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Sexto, en redes sociales y en medios de comunicación he sido ultrajado, objeto de burlas en contra mía y de mi familia, víctima de matoneo y de amenazas, señalando con apreciaciones que sin ningún tipo de fundamento legal, siguen afectando mi integridad personal y la de los míos. Siete, sin embargo, valoro las manifestaciones de solidaridad por la gran mayoría de los concursantes que han visto que lo ocurrido el día del examen obedeció a otro tipo de intenciones que aún resultan incomprensibles. De manera escrita en oficios dirigidos a la personería, algunos participantes han manifestado que, lo invito a usted y a los suyos, no responderá a la injuria de la cual hoy creo usted es víctima, lo cual acepto como símbolo de desagravio. Ocho, al día de hoy, he conocido de hechos absolutamente reprochables. Fui seguido por uno de los concursantes desde el momento de mi ingreso al CAS, el mismo personaje esperó a que el suscrito tomara asiento para de manera soterrada ubicarse cerca de mí. Además, se conoce de reuniones y grupos de WhatsApp que tienen como único objetivo sacar a Alfonso Campo Martínez del concurso de personeros. Los demás detalles los reservo porque serán materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Noveno, por todo lo anterior y por el bien de la personería municipal de Valledupar, de la comunidad en general y el de mi familia, he decidido declinar mi aspiración a un tercer periodo como personero, entendiendo que en la actualidad debo finalizar con decoro mi periodo, pero además debo encaminar mis esfuerzos a que se esclarezca la verdad de lo sucedido y se den las investigaciones correspondientes. Décimo, agradezco a Dios por la fe y la fortaleza que me ha dado la comunidad por su apoyo, a mi familia por su compañía desmedida, a mis amigos por las manifestaciones de solidaridad y aprecio, y a los medios de comunicación por difundir este comunicado. Alfonso Campo Martínez, personero de Valledupar. Gracias.